Música Otra noche de botella pensando en tu piel Estamos a full con la composición, ahí todos los pibes también De Arroyito y La Zona, la están metiendo full Y nada, estamos sacando mucha música ahora y un doble para adelante Hubo presentación en vivo el fin de pasado Todavía quedan un par de presentaciones todavía para el fieste de la dulzura, etc Y nada, estamos organizando todavía con eso de La Cada Zona Que ya va a salir en breve, que eso se pueden enterar todo en mi cuenta de Instagram 99 con 3G al último Y ahí voy a estar subiendo los próximos lanzamientos, los shows, etc Hay muchos temas todavía para sacar Hay temas de acá con artistas de la zona, con artistas de afuera Así que nada, solo lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram O si me siguen en Youtube, ahí voy a estar subiendo todos los temas ¿Qué onda? Yo soy Camino29, les quería avisar que ya está disponible mi último lanzamiento Tan Frío por Youtube y lo pueden encontrar como Camino29 Tan Frío Me perdí en tu piel, me olvido tu voz Me la paso desambulando buscando a tu lado Juro que entre mis pulmones se quedó a tu lado Demi al 60 en tu labio y tengo tu sabor Corrígese que aquí...